¿Qué es lo que está haciendo? Vendiendo limones Al final los terminó vendiendo Ahí está ¿Cuántos logró juntar? ¿Cuántos kilos más o menos? No, ni idea cuántos tendrá, pero... Juntamos casi 24 cajitas Usted los está vendiendo ¿Y la gente los compra? Sí 7 pesos en la verdulería ¿Cuántos se compran acá en 9 de Julio y San Juan? En plena calle ¿Y una cajita? Yo calculo de 4 a 5 kilos Y a 10 pesos ¿Cuántas cajitas vendió? Y hasta ahora vendí... Creo que 6 ¿Es la única que está vendiendo? Sí, por lo que veo, sí